Un total de 92 servicios amigables se han implementado en el Departamento del Valle con liderazgo para el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de la región, capacitándolos en el tema de salud sexual y reproductiva de forma sana y responsable. El Departamento del Valle del Cauca logró bajar 14 puntos el porcentaje de aparición del embarazo en las niñas, muy jóvenes, en las parejas muy jóvenes, que lo único que implica es la perpetuidad de la pobreza, porque no les permite seguir estudiar y trabajar. Un total de 2.000 jóvenes ahora cuentan con acompañamiento de la mano de las Facultades de Salud del Departamento, contribuyendo a prevenir el embarazo en adolescentes. Los jóvenes líderes del municipio de Praera también apostamos a la prevención del COVID-19. Las juventudes nos movilizamos respetando todos los cuidados de bioseguridad. Con los jóvenes del municipio hemos realizado diversas actividades fomentando la protección contra el contagio del COVID-19. Todas las reuniones y programas, capacitaciones que hemos realizado, las hemos realizado por medio virtual. A esto se le suma la actividad de jóvenes en casa para disminuir la velocidad del COVID-19 en las poblaciones juveniles, trabajando en otros temas importantes como bullying, suicidio y la prevención del uso de sustancias psicoactivas.